¿Por qué te fuiste vida mía sin decirme adiós? Qué tristeza dejado en mi alma y dolor en mi corazón ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Sabes bien que yo te quiero? ¿Por qué me haces te sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me haces te sufrir? Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, vida mía, sin decirme adiós? ¿Por qué te fuiste, vida mía, sin decirme adiós? Qué tristeza dejado en mi alma y dolor en mi corazón ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Y ahora? En el piano electrónico, tremendo dedo de plata Andale, Saúl Lara Súdase, piano Andale, Omar Bienvenido Sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me haces de sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me haces de sufrir? Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? Vuelve, vuelve, vuelve ¡Ceredique! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a ver con el bonito tema!